Culiacán, Sinaloa, Carlos Castro, la persona que según se dice compró los colchones hediondos y está en la cárcel ahorita para su responsabilidad, el jefe de compras del gobierno del estado de Sinaloa. Pero ya también dijo que el de Cedesol, estatal, Carrillo, también estaba en la polla. Carlos Castro, el hijo del empresario Cerdis, el de los colchones hediondos que compró en Guadalajara a 1.200 pesos. ¿Dónde quedó la bolita? Carlos Cerdis ya está aventando la sopa. Estaremos al pendiente de las investigaciones. Información de Notigerma en Culiacán, Sinaloa.